Hola, ¿cómo están? Antes que nada me presento. Mi nombre es Lucía Belén Alieva y soy parte del equipo docente que llevó a cabo este proyecto. En el videísto de hoy vamos a hablar acerca del esófago. Bueno, antes de empezar, es importante aclarar que este material audiovisual busca ser un complemento adicional que ofrece la cátedra para facilitar el estudio de la materia, pero que no va a reemplazar a ninguna bibliografía oficial. Los objetivos de este video van a ser los siguientes. Primero, comprender la extraquitectura del esófago, relacionar los distintos tejidos y estructuras del órgano con las funciones del mismo, y por último, conocer las particularidades de las distintas porciones del esófago. Empecemos con la primera sección del video, donde veremos las generalidades. Ahora bien, el esófago forma parte de un gran sistema de órganos. Así que es importante que no lo vean como un órgano aislado, sino que lo vean como parte del tubo digestivo. Primero, hablemos de su ubicación anatómica. Dijimos que el esófago forma parte del tubo digestivo, así que veamos con qué órganos va a estar relacionado. Para eso, les traigo el siguiente esquema, donde podemos reconocer parte del tubo digestivo, que comienza en la cavidad oral. Se continúa con la faringe, esta a su vez con el esófago, y este finalmente va a desembocar en el estómago. Ahora bien, para analizar un poco mejor las relaciones del esófago, pasamos a un segundo esquema mucho más anatómico, donde podemos observar que el esófago tiene una forma más bien tubular y una longitud considerable, por lo que va a estar relacionado con múltiples órganos y estructuras. Como por ejemplo, podemos ver cómo se relaciona con múltiples elementos vasculares. Hacia anterior va a estar relacionado con la tráquea, y en su porción más distal, vemos que está relacionado con este gran músculo, el diafragma. Podemos ver también cómo finalmente va a desembocar en el estómago, tal y como les mostraba en el primer esquema. Para entender esto todavía mejor, vamos a trazar dos líneas punteadas. Entonces, una a la altura de la segunda vértebra torácica, y otra a la altura del diafragma. Y es así como el esófago nos va a quedar dividido en tres porciones. La primera va a ser la porción cervical, que es la que va a estar en relación con la faringe, y se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica. La segunda porción, que va a ser la de mayor longitud, va a ser la porción torácica, que se extiende desde la segunda vértebra torácica hasta el diafragma. Una vez que el esófago atraviesa el diafragma, comienza la tercera y última porción, la porción abdominal, que se extiende justamente desde el diafragma hasta que desemboca en el estómago. Ahora que ya conocemos las tres porciones del esófago y sus múltiples relaciones, para lo que son los objetivos de este video, me interesa que tengan en cuenta las relaciones que presenta con la faringe, con el diafragma y con el estómago, ya que en posteriores diapositivas lo volveremos a charlar. Vamos con un enfoque macistológico, planteándonos la siguiente pregunta, ¿órgano macizo o hueco? Analicemos esto con el siguiente esquema, que corresponde a un corte transversal de esófago. Podemos ver que este presenta una luz central de forma más bien estrellada. En contacto con la luz se encuentra su epitelio de revestimiento. Subyacente al mismo, encontramos a la lámina propia, un concepto que vamos a analizar mucho mejor en siguientes diapositivas. Después le sigue un sector de acidofilia más intensa, que corresponde a la muscular de la mucosa. Estos tres elementos en conjunto nos van a formar la mucosa del órgano. Le sigue un sector de acidofilia mucho más pálida, que corresponde a la capa submucosa. Después, se continúa nuevamente con un sector de acidofilia bien intensa, que podemos observar como éste se dispone en dos cortes diferentes. Esto corresponde a la capa circular interna y a la capa longitudinal externa, que ambas no forman la muscular propia o externa. Por último, la parte más periférica, que está representada en este esquema, corresponde a la adventicia. Tengan en cuenta que sectores del órgano pueden estar recubiertos por cerosa, pero que lo vamos a ver en otras diapositivas. Habiendo dicho todo esto, podemos decir que el esófago presenta una luz central y que su pared está organizada en capas, por lo que podemos decir que se trata de un órgano hueco. Lo último que queda por preguntarnos es lo siguiente. ¿Cuál es la principal función del esófago? Bien, va a ser un órgano conductor. Específicamente, se va a encargar de la conducción del bolo alimenticio, que a lo largo del video, vamos a ir relacionando esta función con los distintos tejidos y estructuras que presenta el órgano. Pasemos a la segunda sección del video, donde veremos con más detalle a la pared esofágica, sus capas y tejidos conformantes. Veamos esta imagen que corresponde a una vista panorámica del esófago, donde podemos ver a toda la pared del órgano. Ahora bien, a simple vista, podemos observar que su pared está formada por distintos tipos de tejidos, y esto se explica porque un órgano no es nada más ni nada menos que una combinación de todos los tejidos básicos que se van a organizar de una determinada manera. Ahora analicemos las distintas capas de su pared desde interno hacia externo. Empecemos trazando una línea punteada, que nos va a delimitar a la mucosa del órgano. Está formada por un epitelio de revestimiento en contacto con la luz, que a simple vista podemos ver que presenta más de un estrato. Por debajo, podemos observar tejido conectivo latzo, que forma la lámina propia. En esta imagen, la muscular de la mucosa no es tan notoria. Si trazamos una segunda línea punteada, nos queda delimitada la submucosa, que está formada por tejido conectivo denso no modelado y tejido epitelial glandular. Por debajo, si trazamos una tercera línea punteada, podemos ver tejido muscular, que es el tejido que va a formar a la muscular propia o externa. Por último, la capa más periférica, en este caso, es la de venticia, que está formada por tejido conectivo latzo. En las siguientes diapositivas, vamos a analizar con mucho más detalle cada una de estas capas. Empecemos delimitando la mucosa. Dijimos que estaba formada por un epitelio de revestimiento que va a estar en contacto con una luz. Según su morfología, lo podemos clasificar como un epitelio plano estratificado no cornificado. Por debajo del mismo, podemos encontrar a la lámina propia, que está formada por tejido conectivo latzo. Por último, podemos ver a la muscular de la mucosa, que recuerden que siempre va a estar formada por músculo liso. Analicemos con un poco más de detalle a su epitelio de revestimiento. Podemos observar sus múltiples estratos celulares. Y si nos fijamos, en la parte más apical, sus células presentan una morfología más bien plana. Ahora, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona con la función de conducción? Bien, los epitelios estratificados tienen una función más bien de protección. Entonces, que el esófago presente este tipo de epitelio tiene mucho sentido. Ya que, por ejemplo, si presentara un epitelio con solo un estrato de células, el vuelo alimenticio podría dañar la pared del órgano. Digamos con la submucosa, que podemos ver que está formada por tejido conectivo denso no modelado y tejido epitelial glandular, que corresponde a las glándulas esofágicas propiamente dichas, que son glándulas acinares mucosas. Ahora, vamos a plantearnos la misma pregunta que nos hicimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo se relacionan con la función de conducción? Bien, gracias al producto de secreción de estas glándulas, se va a generar una fina capa de mucus en la luz del esófago, lo que va a facilitar la propulsión del vuelo alimenticio hacia el estómago. Otra estructura que nos queda por ver dentro de la submucosa es el plexo de Meissner. Pero antes de eso, ¿a qué llamamos plexo nervioso? Bien, se trata de una estructura nerviosa formada por somas neuronales que pertenecen a neuronas multipolares, que van a tener múltiples prolongaciones. Esas prolongaciones se van a interconectar entre sí y con estructuras circundantes formando una red, de ahí el nombre de plexo. Y además, no van a estar rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Esto último es lo que lo diferencia de un ganglio nervioso. Ahora bien, si hacemos aumento a esta región de la imagen, veríamos lo siguiente. En el vértice superior derecho podemos observar a la muscular de la mucosa. Podemos reconocer tejido conectivo denso no modelado. Y vemos células de gran tamaño y de tinción vasófila, que como indica la línea punteada, corresponde al plexo submucoso de Meissner. Va yanqueándose con el esquema de la derecha. Podemos reconocer somas neuronales y también células satélite. Tengan en cuenta que el plexo de Meissner va a innervar, por ejemplo, al músculo de la muscular de la mucosa. Y también se va a encargar de innervar a las glándulas esofágicas propiamente dichas. En esta imagen podemos ver a la mucosa y parte de la submucosa del esófago. Pero vamos a hacer hincapié en los siguientes recuadros, ya que el objetivo de esta imagen es que repasemos tejidos básicos. Ahora bien, si se fijan, los tres tipos de tejido presentan acidofilia. Pero si nos centramos en el tejido marcado en uno, podemos observar que tiene una acidofilia mucho más pálida. Podemos reconocer tanto células como fibras. Y en cuanto a sus fibras, éstas no están tan empaquetadas, por lo que podemos decir que se trata de tejido conectivo laxo. Si nos centramos en el tejido marcado en dos, se trata de varias células con núcleo central y acidofilia bien intensa si lo comparamos con los otros dos tejidos, por lo que podemos decir que se trata de tejido muscular liso. Por otra parte, si nos fijamos el tejido marcado en tres, tiene una acidofilia intermedia. Y en cuanto a sus fibras, si las comparamos con el tejido marcado en uno, podemos observar que están mucho más empaquetadas, por lo que podemos decir que se trata de tejido conectivo denso, no modelado. Otra cosa interesante para marcar en esta imagen es que podemos observar tanto adenómeros como un conducto excretor pertenecientes a las glándulas esofágicas propiamente dichas. Llegamos a la capa muscular propia o externa, que es bastante sencilla de reconocer ya que el tejido muscular presenta una acidofilia bien intensa. Ahora vamos a responder la pregunta que veníamos planteándonos antes. ¿Cómo se relaciona con la función de conducción? Bien, la función principal del músculo básicamente es contraerse. En este caso, va a generar una serie de movimientos conocidos como movimientos peristálticos que lo que van a hacer es ayudar al vuelo alimenticio a descender hacia el estómago. La muscular propia, a su vez, se organiza en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Pasemos al siguiente esquema para analizar esto un poco mejor. Está representada la luz del órgano. En violeta y rosa están representadas la mucosa y la submucosa respectivamente y podemos observar a la capa circular interna. Agregamos al esquema la capa longitudinal externa y podemos ver cómo éstas se disponen de forma diferente entre sí. ¿Y a qué se debe esta disposición? Básicamente porque siguen el eje del tubo digestivo, como vemos que indica la flecha. La capa circular va a abrazar a la pared del órgano mientras que la capa longitudinal se dispone más a lo largo. Esto es muy importante a la hora de ver una foto histológica. Empecemos con un corte de tipo transversal, como lo indica la línea de puntos. Veríamos lo siguiente. La capa circular interna, sus fibras musculares están cortadas de forma longitudinal, mientras que la capa longitudinal externa, sus fibras musculares están cortadas transversalmente. Por otra parte, si al órgano lo cortamos de forma longitudinal, como lo indica la línea de puntos, veríamos lo siguiente. En este caso, podemos observar cómo las fibras musculares de la capa circular interna están cortadas transversalmente. Mientras que si nos fijamos su capa longitudinal externa, sus fibras musculares estén en un corte más bien longitudinal. En cuanto al plezo mientérico de Auerbach, se va a localizar entre ambas capas de la muscular propia o externa. Podemos observar cómo está inmerso en tejido conectivo laxo. Vamos a delimitarlo con una línea punteada donde podemos observar somas correspondientes a neuronas multipolares, células satélite, como así también prolongaciones y vasos sanguíneos. Recuerden que tanto el plezo de Auerbach como el de Meissner formaban parte del sistema nervioso entérico. Repasemos las capas vistas hasta ahora. Si trazamos tres líneas punteadas podemos ver cómo nos quedan delimitadas. La mucosa que recuerden estaba formada por un dipiterio plano estratificado no cornificado, tejido conectivo laxo y tejido muscular liso que formaba parte de la muscular de la mucosa. Por otra parte, la submucosa estaba formada por tejido conectivo denso no modelado y las glándulas esofágicas propiamente dichas. Por último, podemos ver la muscular propia, específicamente su capa circular interna. Pasemos a la tercera y última sección del video que se titula Particularidades. ¿El esófago presenta las mismas características en toda su extensión? Una de las particularidades que presenta el esófago se da a nivel de su capa muscular propia o externa. Veámoslo con el siguiente esquema donde están representadas sus tres porciones superior, media e inferior. Y también podemos observar cómo va variando el tipo de tejido muscular presente en esta capa. Ahora bien, su porción superior será de músculo estriadoesquelético y esto se explica por la relación que tiene con la faringe ya que esta última también presenta una musculatura estriadoesquelética. Su porción media será de músculo estriadoesquelético y mayoritariamente de músculo liso. Finalmente, su porción inferior será solamente de músculo liso. Teniendo en cuenta lo visto en la diapositiva anterior, ¿se animan a decir a qué porción del esófago puede corresponder esta imagen? ¿Adventicia o cerosa? Para responder esta pregunta volvamos al esquema que les mostré al principio del video donde podemos ver que tanto su porción cervical como torácica presentarán adventicia que está compuesta por tejido conectivo laxo. También pueden observar vasos sanguíneos y nervios. Por otra parte, una vez que el esófago atraviesa el diafragma vas a estar recubierto por el peritoneo, es decir que su porción abdominal presentará una cerosa que está compuesta por tejido conectivo laxo y un mesotelio como pueden ver que está representado en el esquema. A modo de conclusiones de este video podemos decir que el esófago es un órgano hueco que forma parte del tubo digestivo. Su pared se organiza en cuatro capas mucosa, submucosa, muscular externa que recuerden también la pueden encontrar como muscular propia. y una adventicia o cerosa. La adventicia se encontraba en su porción cervical y torácica mientras que la cerosa se encontraba en su porción abdominal. Su función principal es la conducción del bolo alimenticio. Las glándulas esofágicas propiamente dichas se van a encargar de lubricar la luz del órgano. Recuerden que facilitaba lo que era la conducción del bolo alimenticio. Finalmente, dependiendo de la porción del esófago, su capa muscular externa será de músculo estriado esquelético y o músculo liso. Para la sección de pensar e investigar les traigo esta actividad. Además de las glándulas esofágicas propiamente dichas, que son las que estuvimos charlando a lo largo del video, existen otras glándulas en la pared del esófago. Les propongo que investiguen cuáles son y que respondan las siguientes preguntas. en qué capas se encuentran, en qué porción del órgano se localizan y qué función cumplen. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para hacer este video. Bueno, ahora sí vamos llegando al final. Espero que les haya gustado y lo más importante que les haya servido este video. Ante cualquier consulta o duda, acá les dejo mi email. No duden en escribirme. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy lindo día.